Para continuar esta bendición Por Dios vamos a la Palabra del Señor Poder en la sangre de Cristo Libro de los Salvos Salvo número 15 Amén Amén Bendiga ese pueblo que se está agregando en las redes sociales Salvo número 15 Lo tenemos Dice la Palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vile es menospreciado. Hemos preciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando el daño suyo no por eso cambia, que en su dinero no dio ausura, ni contra el inocente admitió, coheto, el que hace estas cosas no, el que hace estas cosas no, el que hace estas cosas no, gloria a Jesucristo. Vamos orando en esta hora poderosa, te damos la gloria, Padre amado, te damos la honra, te damos el honor, te damos la majestad, te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación. Bendito Dios, 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 bend Amado, aleluya, tuya es la alabanza, 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 hijo de la gloria. Tuya es la alabanza, bendito Dios de los cielos, amado, tuya es la adoración, papá. Un silencio delante, Dios amado y el Driver, vengan, un silencio delante. Delante de tu presencia nos presentamos en esta hora del poder Dios de la gloria. Un silencio delante, repito, no un grado delante en la mañana, Padre, cariño, delante de tu presencia nos presentamos Dios de la gloria. Ahora, amado Dios de gloria, ahora, Padre Santo, 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 que tienen delante de ti, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, Padre amado, ahora. Muéstranos tu gloria, 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 Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Señor, Dios de la gloria, delante de tu presencia venimos con respuestas, Señor de los líderes, amados. Amén. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, papá, muéstranos tu gloria. Muéstranos tu gloria, padre amado, aleluya. Muéstranos tu gloria, padre amado, aleluya. Muéstranos tu gloria, padre amado, aleluya. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, muéstranos tu gloria, papá, muéstranos tu gloria, padre amado, aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano de poder, bendito Dios de la gloria, amada, jura, amada, jura, padre y santo. Mueve tu mano, mueve tu mano, mueve tu mano, mueve tu mano de gloria, mueve tu mano, de gloria, mueve tu mano, de gloria. Mueve tu mano, 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 Amén. 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 ¡Ahora bendito Dios de los cielos! 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 ¡Ahora En el nombre de Jesucristo, Dios amado, ahora Dios de la gloria, ahora Dios de los cielos, amado, ahora Padre, tanta gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos, amado, ahora 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 Dios de los ciel ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Jesucristo quien vive! ¡Vivo! Alabado sea el Dios de la Gloria y a su nombre Bendiga ese pueblo en las redes sociales Salmo número 15 Dios bendiga ese pueblo en las redes sociales Salmo número 15 Aleluya Salmo 15 verso 1 y verso 2 Aleluya Aleluya Amén lo tenemos Dice la Biblia Amén Muchos están en las iglesias perdiendo el tiempo Amén Vamos a meditar bajo ese tema ¿Quién vive? Muchos están en las iglesias perdiendo el tiempo Amén iglesia Haciendo una pregunta Haciendo una pregunta el salmista hermano amado Y dice ¿Quién habitará? El término habitar hermano amado es de vivir Bendito sea el Dios de la Gloria ¿Quién habitará? ¿Quién habitará? Dice la palabra mi hermano amado en tu tabernáculo Amén Estamos aquí en esta hora de poder ¿Quién habitará? Bendito sea el Dios de la Gloria ¿Quién es aquel hermano? Amado que puede entrar en la presencia del Señor ¿Quién es aquella? Que puede entrar en la presencia del Señor ¿Quién es aquel? Hermano amado a los que Dios va a bendecir hermano Amado con cosas más extraordinarias ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cómo tiene que estar? Especios Especios 5 ¿Cómo tiene que estar el cristiano? Verso 27 Dios bendiga a ese pueblo en las redes sociales ¿Cómo dice? A fin de presentarse Presentársela así mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviera mancha ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuera santa y sin mancha ¿Cómo tiene que estar para poder entrar Hermano amado al tabernáculo? Para poder hermanos amados Habitar en el tabernáculo de Dios hermano ¿Cómo tiene que estar el cristiano? ¿Cuánto sinvergüenza Está en las congregaciones perdiendo el tiempo? ¿Cómo tiene que estar? Dice aquí la palabra Y mire que dos veces repite ¿Cuál es la palabra que repite dos veces? ¿Cuánto sinvergüenza ¿Cuánto sinvergüenza Ahora en día en las congregaciones hermano? Y eso le gusta a la gente hombre Fíjese bien Abra bien los ojos Abra bien los oídos Como la gente está aplaudiendo lo malo Y está recasando lo bueno Pero Dios que quiere dice Una iglesia Sin mancha Sin mancha Sin mancha otra vez Y como la gente está aplaudiendo hermano amado Está aplaudiendo lo malo Y en otras palabras Como la gente está justificando ¡Aleluya! 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 Los cristianos justificando hermano las envergüenzadas ¡Aleluya! 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 Te oye oye Si no habitará en tu tabernáculo Quién pues dice la palabra ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¡Ah! pero no haya nadie perfecto De la hipocresía, hermano. De la hipocresía. El día que usted empiece a hablar algo que usted no está viviendo, usted es un hipócrita. Y dice que la iglesia, mi hermano, que el Señor, que la iglesia que va a entrar en el tabernáculo de Dios, es una iglesia que no tiene mancha, que no tiene mancha. Primero Corinto 8. La vida. Terzo 10. 1 Corintios 8 10 como dice porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos o sea que en otras palabras que les está diciendo Pablo pongan atención en esto si a ustedes alguien los mira cometiendo un error que están haciendo ustedes no llevando a esas personas a hacer lo mismo pero ahora la gente está y quieren justificarlo todo y se la costó el Pablo si alguien te mira bendito sea el Dios de la gloria porque como ahora está bien de moda hermano aquello hay que darle un poco de tiempo a la familia está bien de moda eso si ustedes lo miran cometiendo un error un cristiano hermano amado el cristiano débil no quiere decir que es el tierno hay gente que tiene años y es débil o sea que si este pastor puede hacer eso yo también puedo hacerlo si este pastor se viste de esta manera también yo puedo hacerlo y es que el pastor es solo un nombre ¿o qué es pues? si porque si es solo un nombre pues no importa si este pastor puede hacer esto si este diácono puede hacer esto también yo puedo hacerlo ¿cuántos tenemos esa conciencia? dice el verso 11 miren y por el conocimiento tuyo de momento no tiene conocimiento ustedes no tienen no tendrán conocimiento ahora ustedes hermano no tienen conocimiento que esa camisita ¿cuál es el tema? muchos están en la iglesia perdiendo el tiempo señores en este tiempo un montón de gente está perdiendo el tiempo en la iglesia o sea que si este puede yo puedo y lo más tremendo es que algunos de ahí eran así la gran bocota para hablar fuerte y lo más tremendo es que queremos justificar el pecado hermano nosotros mismos y por el conocimiento tuyo le pregunto a ustedes ¿tienen conocimiento o no? vaya a condenación va a venir en pantuflas a la iglesia usted está condenando a otros hombres va a venir con una camisetilla hermano a la iglesia usted está condenando a otros hombres porque le voy a decir algo que muchas veces lo que se le ha implantado a la gente arrancárselo es tan difícil aquí ha venido gente que trae implantados la cultura de las alianzas del matrimonio y por más que les he dado yo la enseñanza no se los he quitado ¿saben qué están haciendo un montón de pastores implantando implantando hermano amado malas costumbres en los cristianos si este lo hizo si este diácono lo hizo si este ministro lo hizo si este falló yo puedo fallar también hombre yo vale reprenda y por el conocimiento tuyo dice Pablo es que este Pablo estaba demasiado este era demasiado legalista hombre ¿de qué está hablando aquí pues? simplemente ¿de qué? de comer carne loco hombre extremista legalista de comer carne está hablando así se mira ahora yo quiero tener la salud de ustedes hermano yo quiero para destriparme más con todo y por la libertad tuya dice la palabra ¿qué? por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió esto demasiado legal yo quiero exagerar hermano esto se leía mi pérbole para los que están en las redes sociales quiero exagerar hombre demasiado extremista está Pablo hombre pues si porque es que así lo vemos nosotros ahora hermano el hermano con pantocas y con una con una camisetilla hermano de algodón aquí en la iglesia está dejando mucho calor estoy estoy ahorita yo aquí desesperado hombre que es mi libertad nos va a condenar a ustedes ¿qué dice más? verso 12 de esta manera pues pecando contra los hermanos teniendo su débil conciencia contra Cristo que cae wow mire lo que le está diciendo Pablo tú sigues aumentando los extremistas Dios mío bendito tendrán que estar conscientes ahora un montón de pastores hermano mire tendrán esta conciencia tendrán esta conciencia hermanito pecando pecando dice hermano Pablo lo único que estoy haciendo es comiendo hombre usted usted lo que me está diciendo está poniendo la vara de una forma tan tremenda hermano pero ahora el cristiano pues tendrá la conciencia tendrá hermano amado ese celo tendrá ese conocimiento si lo tienen el conocimiento las dos otras anteriores yo les digo a ustedes ya a los que son padres hermano si tienen a sus hijos en la iglesia usted lo está vistiendo al muchacho y anda con pantalones apretados usted no tiene autoridad para predicar usted la está vistiendo a la jovencita y la jovencita anda faldita corta usted no tiene autoridad para predicar usted es un hipócrita sinvergüenza porque allí es donde se cumple sáquese la paja la viga y después le saca al hermano la paja primero dice la palabra ordene su casa y que pasa ahora con un montón yo creo que solo aquí en el salvador dicen estos aguados así ya ordenó su casa usted hermano puede ordenarla de aquí si me dijo un pastorcito aguado por allá porque saltepeque ya ordenó su casa usted ya la ordené y el que no se quiere ordenar porque es una bestia si porque así si porque así me dijo en el sentido si usted va a predicar fuerte porque ahí en su iglesia su iglesia está viviendo lo que usted predica pero que pasa ahora en día que un montón que han vuelto hipócritas que quieren las babies ahora vacaciones hoy en Estados Unidos está de moda eso pastores de vacaciones el ministerio yo quiero que entiendan ustedes el ministerio del pastorado verdadero este bien comprometido hermano tiene un compromiso aquí uno bien tremendo no venir a predicar yo aquí y mi esposa en la casa porque se ha sentido mal de salud que estaría haciendo yo se ha sentido mal de salud mi esposa y pues allá la dejé usted entiende el grado de mal no, no lo va a entender pero el día que a usted le dé una mococera usted va a dejar a su esposa porque yo deje a mi esposa yo como pastor ¿quiere privilegio? ¿está dispuesto a pagar el precio? como pastor yo va a decir no si el pastor algunas veces deja a su esposa no tenemos cosera mi amor quédate viendo el que se va a quedar la vieja la novela como pastor es que aquí no se puede parar cualquiera hombre señores y cuando ustedes se paren con un privilegio usted tiene que saber a donde está parando hombre y cuando usted cometa un error usted sabe a quien le van a decir que lo cometió porque eso eso yo lo he visto hombre allá adentro hermano allá adentro el día que usted se convertía adentro del penal al siguiente día usted ya iba con 40 días de ayuno hombre así era y gente de mi hermano allá que todos eran bien vivos hermano todos agarraban rápido todos y aquí afuera quien vive algunos de ustedes Dios les bendiga y eso no está malo así es pues les está costando tanto hermano aprender si oigo un mensaje yo oigo un mensaje yo me pongo a oír un mensaje de gente de Dios no hijo del diablo hombre yo no oigo a cualquier hijo del diablo hermano que porque tenga fama en las redes sociales no hombre y de una palabra que diga el predicador ahí me da el mensaje el señor usted ha oído 40 mensajes y lo pasamos a predicar y que va a decir dice el apóstol Pablo mire y por el conocimiento tuyo tiene conocimiento usted y por el conocimiento y de que está hablando de comer carne de comida allá en Mariona celebraban el día del reo el de San Miguel Arcángel para el que o sea el hermano le ofendía le pregunto le molesta usted que coma por la comida que daban rancho era siempre algunas veces lo cambiaron me molesta si va gracias a Dios ya lo miran a usted con el teléfono jugando videojuegos que pasa bien entretenido el hermano jugando videojuegos en el teléfono algunos atenteñándole a la esposa a jugar está buena aquella viejita que vino aquel día hermano caía el niñito gran rebelde para desgolpear el teléfono porque no le funcionaba pero usted como le va a dar a sus hijos es lo que el videojuego hermano para que a la hora del culto ahí esté bien entretenido ya pasaron esos tiempos que dice el verso número 13 por lo cual por lo cual si la comida le dé a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezos a mi hermano y la comida y la comida pónganme atención en esto es que es que en serio esto digamos que hoy está cumpliendo años el hermano el hermano José y le compramos un pastel y le pusimos una vez eso eso a muchos cristianos le doy ocasión de caer que va a hacer usted no hacerlo hay que erartar pastel vaya a comprar gracias padre no 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 pero que que dice cristiano a mi me vale que hace tu problema si vos te ofendes te vale le vale a usted o sea que usted todavía no ha leído esta porción bíblica no ha leído esta porción bíblica hermano si la comida le da ocasión al hermano no va a comer no va a comer una camisa el pantalón ese afaminado porque que estamos haciendo nosotros estimulando a otros a otros los zapatos tenis para usted mire mire el hermano en tenis también uno no hay concha va dando por allá le echan el brazo quien lo estimuló Dios le bendiga primero de corintios capítulo 8 verso número 13 por lo cual si la comida le da a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano y voy a hacer énfasis para los teólogos porque es que hay unos que son bien teólogos aquí el apóstol Pablo estaba hablando en el lugar en el mercado hermano donde se vendía o se vendía la comida que antes de venderla era sacrificada a los ídolos por ejemplo ahora las fiestas que se celebran casi en todas las naciones sacrificadas a quien son 24 y 31 de diciembre sacrificado a quien es pues a Dios a usted lo miran allá hermano subido en la en la Chicago ahí en las fiestas de agosto sacrificado a quien es esa fiesta hay andabel hermano comiéndose un elote loco y por allá por allá venden elotes y para que va a ir a la feria pues rebelde allá venden panes con pollo casi en todas partes todos los días pero hay gente que está esperando 24 y 31 de diciembre para comer panes con pollo panes con gallina ya venden torreja que está esperando alguien en la semana tanta tiempo de comer torreja arrepiéntase hombre traba dijo dijo un varón ahora que el trabajo que nosotros tenemos es bien pesado quizás todos los días sale así como ustedes a predicar a las calles si dijo el trabajo de nosotros es bien pesado ahí andaba en el Mahaguan todos los días sale a predicar el hombre a las calles todos los días sale a buscar las almas pero es que le voy a decir algo que quiero que entender que quiero que usted entienda este ministerio cada día va a ir cayendo más mal ayer me dice el hermano ministerio yo aún aún no conozco yo nada más de ese ministerio yo no sé quién es el otro ese dice de que lo que andamos haciendo en las calles no lo ando haciendo yo sino que yo me uno a otros que lo andan haciendo y el mismo el mismo el mismo pandillero le dijo no hombre yo lo veo esto solo en este camioncito blanco anda en este camioncito el pastor lo está pagando no él te une él es ficticio lo que anda haciendo yo ni lo conozco yo no lo conozco ficticio dice lo que fuimos a hacer ayer a la igua era ficticio ustedes ustedes lo fueron a hacer y yo me les uní yo no los conozco la palabra yo no sé si usted quiere pagar el precio hombre dice la palabra hermano si a mi hermano le ofende hay gente que llena llena de vejiga las congregaciones y esa es una costumbre de quien del mundo y el mundo mira que tenemos el templo lleno de vejiga que van a pensar que esta es una sala de recepciones y allá en vez de decir gloria a Dios y a que hora es el perreo van a preguntar pero como la gente le gusta aplaudir eso a la gente le gusta aplaudir eso hay gente que yo no conozco hermano yo le testificaba la vez pasada si usted está mal se van a reír de usted y si Dios lo bendice se van a molestar ayer 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 vi al hermano Ronald ayer fue que estaba con una gran cajepollo ayer fue ciervo cuando ayer una gran cajepollo papas no se que mas tenia a mi que gusto a mi que gusto me dio hermano que gusto me dio porque tanto cristiano hijo del diablo le molesta si Dios lo bendice a usted que gusto me dio ver al hermano ahí con todo los días que tenemos vigilia al hermano Lue al hermano Marge un gran rimero de pupusas allá que gusto me da hermano ver lo que están comiendo que no están que no están como me tocó a mi haciéndome loco entiendan viendo a otros comer y yo haciéndome loco porque yo no tenia nada me molesta si la iglesia ya se va a quebrar ya le va a quedar vacía que tremendo hombre y algunas veces nosotros mismos no entendemos porque errores así y ustedes pequeños pueden mover a cualquiera dice el apóstol Pablo por lo cual si la comidas a mi hermano ocasión de caer no comeré porque no hacemos algunas cosas nosotros para no ponerle tropiezo a otros hermanos hermanos les daña Gloria a Cristo yo no lo voy a hacer si lo daña se oye hermano dice la palabra bendito sea Jesucristo el salmo que estamos 15 cuál es el tema muchos están en la iglesia teniendo el tiempo y muchos están aquí wow siervo se lo merece siervo es un tiempo en apunto dice la palabra hermano Dios va pregunta quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo se oye dice el hermano Brian Gloria a Cristo tiempo y si ya a usted le vale lo que su hermano piense usted ya no es íntegro si él se daña porque él es aguado es que sabe cuál es el daño que se ocasiona hermano sabe cuál es el daño que se ocasiona cuando nosotros cometemos errores es que después lo que nosotros hicimos lo van a andar haciendo otros usted ya en pleno oculto jugando hermanos amados free fighter el que anda en integridad hechos capítulo 6 pero ahora un montón de hermanitos Dios les bendiga para aplaudir hermanos amados el pecado está bendita tu esponita hechos capítulo 6 verso número 3 como dice buscar pues hermanos de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de la tuya a quien le encarguemos de este trabajo buen en otras palabras íntegros su testimonio él le decía lo que me decía que era el hermano yo los voy a hablar yo les he venido hablando de este mensaje del lenguaje cuidado hombre aprendamos a hablar hombre usted puede hablar con quien sea mi hermano su lenguaje no porque el lenguaje del vago es así usted va a hablar igual a él hombre nuestro lenguaje tiene que ser íntegro siempre pero como aquel habla como vago yo también como estamos la pegamos ya que le bendiga allá lo van a pegar en el infierno que es eso que es eso hermano Luve hermano hermano madre que es eso nos entiende el hermano nos vamos ya dice mi hermana mire mi hermana a ver que entendido mire que entendido este comentario yo yo me visto decorosamente no por mi no por mi conciencia sino por la conciencia del otro débil mire que entendimiento allá allá está usted allá salió como decía el hermano ayer ayer salió a comprar allá viene corriendo un ladrón hermano y el hermano va a comprar con la mi atención allá viene corriendo un ladrón y el hermano en el camino que venía el ladrón él va la policía lo viene siguiendo en un cruce que hubo se les perdió porque no van a decir que el hermano fue por su vestuario lo miran hermano con su camisita con su culo lo miran que vayan con su camisita con su corbatita aquel iba corriendo pero no llevaba corbata ni llevaba camisa manga larga y como se va a poner eso así rápido pero va usted igual que al ladrón que venía así lo subieron mon hermano que allá estaba por aquí lo agarraron igual iba vestido y él no había sido a ese si se le cumplió yo no fui yo pasando iba ese si era cierto iba pasando por allá había sido la situación tiene que tener entendimiento pero que pasa dice la palabra hermano busquen a siete varones íntegros cuando a usted la conciencia de su hermano hermano le importa poco usted no es una persona íntegra gente que anda hablando hermanito yo que yo que es que voy a hablar pues que andamos haciendo nosotros que venimos que vamos a hacer aquí estamos haciendo aquí todo el día hablando de fulano de mengano de mengano de mengano y se busquen de buen testimonio primero timoteo capítulo 3 verso 2 los míos muchos están perdiendo el tiempo en la iglesia señores como dice pero es necesario que lo mismo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso posterador apto para enseñar quien va a entrar dice ahí está irreprensible y eso de lo que abarca eso de irreprensible que es lo que abarca que abarca hermano todo pongamos un ejemplo pongamos su temperamento pongamos su temperamento y vamos a poner algo que no es no es así muy visto se llama doble ánimo usted es una persona de doble ánimo usted no es irreprensible hombre usted es una persona de que en un momento usted anda contento que todos pueden hablar con usted y en otro momento usted no anda así hombre usted no es irreprensible usted está manchado yo he visto a esa gente de doble ánimo por mucho tiempo hoy si quiero hoy no quiero hoy ando con todo hoy no ando con todo hoy hablen me ando contento hoy no me hablen que ando bravo doble ánimo usted es un manchado usted va para las bailas del invierno la biblia nos demanda tanto hermano irreprensible ya usted de doble ánimo usted hermano lo puedo contar con usted y el día que le dimos la llave para que viniera a abrir la iglesia ya me ha pasado no ha venido el hermano que va a abrir y como tiembra andan el teléfono en la mano y cuando se le llama no lo contestan algo sencillo irreprensible dice la palabra usted es una persona que siempre es bien jovial que siempre es bien alegre y cuando usted anda una gran cara de Rockweiler hoy no hay que acercarse al hermano y allá usted mira allá usted mira que van hablando y usted como que va bravo pues el diablo se le mete más no vayan a ir no vayan a ir hablando mal de mí como lo juega el diablo por rato se oye irreprensible que está pasando ahora que está pasando ahora con el cristiano hermano está perdiendo el tiempo hombre usted no va para el cielo hermano usted no tiene el boleto para ir para el cielo hombre se oye dice que sea irreprensible manchados un montón las bromas los manchan las bromas que no me respetan pastor y por qué nos ayuno ve a los niños que es lo que sienten cuando han comido que es lo que no sienten cuando me miran a mí pero a usted no hay problema pero a mí cuando me miran que es lo que no sienten que es lo que no sienten libertad se llama libertad estoy poniendo un ejemplo de un niño y cuando usted se da como siervo como ministro como diácono como anciano usted se da la broma usted les ha dado a los hermanos libertinaje no predique tan serio siervo sonríase un poco hay gente hermano que a los pastores los tutellan miren miren esas las redes sociales miembros de las iglesias haciéndoles chistes a los pastores memes les llaman ellos así se le llaman tecnológicamente haciéndoles memes a sus pastores haciéndoles chistes hay gente que hay gente que es endemoniada y ahora tienen que entenderlo pero hay cosas que se dan porque usted lo permite un día pasado no de los memes sino que un día estábamos levantando una galera allá en un local en el que estábamos yo le dije al hermano cuanto al hermano Maldonado cuanto me vas a cobrar unos 10 pesos me das levantar una galera basta bueno yo ahí el hermano haciendo todo lo que hacían clavando cerruchando cortando todo yo acompañando y llevo una hermana una viejita endemoniada hija del diablo y le dije al hermano solo usted solo está hermano o tiene algún ayudante para prepararle la comida no yo solo y el pastor si pero el pastor no está haciendo nada solo viéndolo está yo solo para usted voy a hacer comida y al que es pastor no le toca que demoniada la gente endemoniada pero que pasa dice la palabra tiene que ser irreprensible a donde cree usted que no es irreprensible usted que área de las emociones estamos hablando del temperamento ya le dije votar su testimonio a mi hermano a mi hay personas que me hacen esforzarme más y eso me ayuda a mi me ayuda que el mundo que el mundo me esté demandando más santidad dejo mi ayuda si a mi me beneficia a mi me beneficia a mi me beneficia quiero ver la perfección a mi me beneficia a mi me beneficia eso a mi me hace esforzarme más estamos aquí metidos nosotros el mundo no va a estar exigiendo más a nosotros a nosotros un día mi esposa allá en honduras eran tacones eran unos zapatos así con una cuñita y le escribió a una hermana eso me beneficia no hay problema usted le ofende ya no se va a poner eso pero veo esposas e hijas de otros pastores con faldas cortas y nadie les dice nada gloria a jesucristo el problema de ellos ellos van para las pailas del invierno cuando de la pagana de la mujer la pagana de la hija a mi hay gente que me ha dicho y se mira hermano se mira el aseo hombre cuando cuando yo he estado enfermo hermano y no me he podido ni resurar ciervo se mira mal lo resurado amén hermanito ya 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 tranquilo ya lo vamos a hacer pero usted se fija usted no se ha fijado algunas veces que usted se dejó crecer los tres pelos de aquí y otro pagano y otro débil allá anda igual con los tres pelos aquí pero usted eso no lo ha visto porque no tiene conciencia un día un día llevamos a una pagana hija del diablo allá en Honduras la próxima vez que nosotros llegamos encontramos a varias de las hermanas ya depiladas porque habíamos llevado a esa pagana así ve vamos a agarrar un mosquito en el aire todo todo lo que nosotros hagamos marca algo yo me gozo yo me gozo y algunos de ustedes hasta me paso de metido y hombre compré ropa lo vi con un pantalón roto hermano compré ropa no no tengo pastor como me va a decir que no tiene como me va a decir que no tiene como pues dígame pues compré en los zapatos hermano en los zapatos hombre me digo hermano los zapatos que anda ya están todos los pandos compren zapatos muchos cristianos están perdiendo el tiempo ese es el tema se oye en las congregaciones porque dice hermano en el verso 3 verso 2 pero es necesario que el el siervo de Dios sea irreprensible no tiene no tiene que tener mancha pasen adelante mis hermanos no tiene que tener mancha quien lo está demandando Dios y esta y esta es como una ley que está escrita en la mente de la gente eclesiastén capítulo 3 vaya conmigo verso 11 todo lo hizo todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos y que alcance y que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin dice que ha puesto en el hombre en el corazón del hombre ha puesto eternidad y que es la palabra la palabra es eterna el hombre sin conocer la palabra le demanda a usted sin conocer la palabra le dice bueno allá le dice el pandillero a usted si lo mira en chorado allá en el pasaje bueno y que no esté yendo a la iglesia ¿verdad? eso que amén la lucha porque en el corazón ellos tienen eternidad la palabra que dicen como que está raro este varón está yendo a la iglesia pero ahí con pantalonditos cortos sale a comprar a la tienda con un gran blusón así como que hacía de mudo gran blusón así un gran camisón un gran camisetón que le llega hasta por aquí no es camisa de fuerza de los locos que está haciendo dice la palabra salmo 15 estamos mis hermanos todavía no hemos empezado el culto pero ya lo vamos a empezar no se preocupa bendiga ese pueblo que aplaude el pecado yo va a quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad en integridad y eso que implica el andar ese que implica vivir wow si algo está faltando ahora en la iglesia envidia descalificado celo descalificado yo al hermano con la caja de pollo de su esposita y a su niña si usted se sintió mal usted quedó descalificado ahí esto está en radical usted mira al hermano que Dios le ha regalado un buen carro goce ese hombre al hermano le ha regalado una buena moto el señor goce ese usted ahora no tiene pero si el mismo Dios que le dio al hermano que va a hacer con usted alabado el hermano gente que tiene su buena casa yo no tengo yo me gozo algún día vino allá cuando estemos allá ya usted siente el olor usted siente el olor de la hermanita wow yo como me voy a echar de esas ya se le alto el diablo que huele hermanita yo como me voy a echar se le alto el animal y yo como me voy a poner un vestido de esos ya se le alto el animal hombre y yo como me voy a poner una camisa de esas ya se le alto el animal hombre ¿cuál es la molestia pues? ¿por qué se molesta? ¿me entiende? dice ya dejó la integridad hermano dice el hermano anda bien vestidito gloria a Cristo hombre un día me encontré me encontré un pastor por allá de allá de Sacatecoluca en multiplaza me dice vengo a comprar un traje porque tengo una cena con mi suegra ya había venido a Estados Unidos la suegra y él andaba comprando un traje solo para tener una cena quería ir estrenando ropa a una cena esta ropa que yo tengo ya desde hace un año la tengo que no me he comprado ya mi hijo no me afecta aleluya yo he comprado traje hermano y no valen 100 pesos no hay de a 100 uno baratiere 200 y fracción uno más o menos 450 uno mil y fracción carolina y hay hay traje hermano hasta de 5 mil dólares de Hugo Boss yo fui a la Arturo Calle y vi un traje tan bonito y este cuarto vale le dije yo 450 vale pero ahí me dijo en la Carolina este mismo traje con la misma tela solo con un sticker diferente vale 1100 dólares le molesta eso si hay un montón mire hay una desgracia de cristianismo ahora en día todo le molesta hermano si el hermano es bendecido le molesta ya se ha fijado ya se ha fijado ya los locos que estamos en el carro que me ha regalado el señor un día de estos quien lo llevaba no vieron un día de estos el día que andábamos allá en la en la Totonichapa es la gente que tiene los grandes carros allá no se lo dan a cualquiera un mal movimiento que haga y aquí yo no tengo nada se va a destripar el carro Dios nos va a regalar otro el día que nació el hermano Yovantito les dije que lo vayan a traer en el carro que nos ha regalado Yovave va a ir en un Uber que allá le va a caer el escape ahí en las grandes grandes hoyos de allá de los de los muros ya mire cositas así va que bien pequeñitas pero ahora en las congregaciones tanta gente mi hermano el que el corazoncito horrible horrible como aquel niño aquel niño cuando estaba pequeño usted todo lo mismo me dan y porque a él le dio una ala y a mí me dio una pierna a él le dieron en un plato más grande y a mí en uno más pequeño y hasta cuando le estaban pegando y porque habla a mí me pega peguele a él aleluya y aquí en el evangelio para quien quiere usted las bendiciones seguimos ya termino el que anda wow hermano está tan podrido el cristianismo ahora en día está tan podrido hermano se mira se mira tanta envidia se mira tanto celo hay gente hay gente que puede comprarse si usted quiere comprar algo usted lo puede comprar hombre ay yo con papas fritas y cuando yo a usted un combo un super campero y no anda dinero en la bolsa porque no se va a comprar dos porque no se va a comprar un menú familiar solo para usted para seis personas si hermano allá en marionas termino ya ahorita se dio cuando se dio la cuestión en el año dos mil dos había gente que no comía por estar guardando ese pasillo hermano amado wow era una montaña hermano como unos doce metros quizás hasta la cruz así como doce metros doce metros de pared una montaña de dinero no comía había un viejito que hacía pupusa gran picuiza y de las pupusas que él vendía comía por sacar más ganancias pero ese día le llevaron como treinta mil si mineral mineral hermano minerales se llevaron claro usted tiene que ser usted tiene que ser prudente también pues si tiene dinerito no se lo va a gastar solo a hora si llega mañana va a tener me dice mi esposa esto me gusta cómpreselo muy caro caro es lo que no se puede comprar hombre si pues y que es lo que no se puede comprar que es lo que no puede comprar usted sus piernas eso no se puede comprar mis piernas no las puedo comprar yo ahí hasta va de estar guardando que ni come para que tenga más ganancias Dios le bendiga termino ya cuál es el tema muchos están en la iglesia perdiendo el tiempo oiga hermanito si usted tiene envidia en su corazón usted mira a un hermano bendecido y usted se siente mal usted está perdiendo el tiempo que gusto me da ver en el caso ya les dije a este muchacho y a la esposa me da gusto verlos comer hermano cuando no estamos ayunando y cuando estén ayunando cuidadito a esto les gusta comer bien un plato un plato de con dos días que porque no no tenemos ayuno no no crean que repiten pollito un día encebollado carnita encebollada pollito guisado otro solo con no yo veo a estos hermanos con una de papas fritas yo digo estos no saben comer hermano los dientes más buenas las papas fritas con un montón de grasa encima pero estos comen bien jajajajajajaja al amado de Jesucristo vamos hermanos quien vive y a su nombre vamos a pasar hermanos a lo siguiente les damos la gloria al señor en esta hora Dios bendiga a ese pueblo va a cerrar esta bendición Dios bendiga a ese pueblo usted que va a recibir a Cristo dígale soy pecador perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, de que se va a reconciliar dígale, reconozco que te he fallado que te he ofendido y te pido que me perdones perdóname Señor dice esa vida Padre en esta hora de poder